Señor, gracias por permitirme llegar al final de este día, donde me has dejado ver y sentir tu gran amor. En tus manos está mi descanso y mi vida entera. Soy consciente de que, a lo largo de este día, te he ofendido, y es por eso que quiero reconocer mis pecados. En un momento de silencio, haz memoria de las faltas cometidas. Yo confieso ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho, de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, ten misericordia de mí, perdona mis pecados y llévame a la vida eterna. Amén. Señor, me llenas de alegría. No te quedas oculto, sino que te revelas por amor y con amor. Alabado seas, Dios de misericordia, porque no te apartas de mi lado, aunque yo me aparte de ti. Siempre me buscas, sales a mi encuentro para que yo no me pierda, sino que tenga vida eterna. Sé que arriba hay un Padre que cuida de mí. Me protege y derrama su bendición, para que nunca me falte lo necesario para vivir. Señor, haz que siempre vivamos unidos a tu gracia salvadora. Que ella no se agote por la dureza de nuestro corazón. Doblegalo, para que reine en nosotros siempre tu voluntad. Quiero revestirme de tus sentimientos de amor. Que ellos llenen todo mi corazón, para que de él solo salgan acciones buenas. Que sean fuente de bendición para los que están cerca de mí cada día. Me acojo a tus misterios de salvación, a tus mandamientos que dan vida, y a tu gracia que da la fe necesaria para vivir siempre confiado en tu amor sin límites y sin condiciones. Saber que nunca estoy solo, que siempre estás a mi lado, que siempre estás a mi lado, le da sentido a lo que vivo. Gracias, porque mi vida está en tu presencia, porque así lo has decidido, porque en tu amor insondable nos has querido amar en todo momento. Gracias, porque sé que puedo descansar mi corazón en ti, vaciar todo, decir lo que no me atrevo, mostrarme como soy, débil y temeroso. Aquí estoy, empequeñecido, necesitado, humillado ante ti, para recibir de ti tu amor, el descanso y la paz, para que renazca en mí la esperanza perdida. Mientras duermo, deseo que sanes y animes mi corazón. Bendito Dios, hoy termino este día con alegría, porque tengo la plena certeza de que tú vas conmigo. En medio de todo, confío en ti. En la adversidad, sé que estás conmigo para apoyarme y llenarme de tu fuerza. En la lucha, sé que eres mi escudo y mi soporte. En la tristeza, sé que sostienes mi ser. No me has lanzado a una batalla sin antes instruirme y enseñarme cómo debo afrontar a los que arremeten contra mí. Tu espada es la palabra, a la que nadie puede resistir. Rompes escudos de negativismo, destruyes murallas de pesimismos y atacas contra tropas de miedo que no me permiten avanzar. Eres mi fortaleza, mi apoyo seguro. Por eso no tengo miedo de salir al campo y enfrentar lo que me toca. Bendice mis manos para que no se cansen de luchar. Dale fortaleza a mis pies para que sigan caminando. Llena de sabiduría mi mente para que sepa cómo librar con inteligencia cada batalla. Quiero ser tuyo. Que en todo cuanto haga, sea capaz de hablar de ti. Que mi manera de vivir grite que eres bueno y grande. Que mi manera de vivir pueda invitar a otros a seguirte, a buscarte, a amarte. Quiero darte mi vida y ponerla a tu servicio. Para que puedas amar con mi corazón. Para que sea puente entre quienes no te conocen. Para que pueda llegar a muchos que te necesitan. Para decirles que hay esperanzas y que es posible una vida feliz. Ahora quiero dormir, alabándote. Diciéndote que eres grande. Y que nada ni nadie podrá apartarme de tu amor. Amén. Se inclina ya mi frente. Sellado está el trabajo. Señor, tu pecho sea la gracia del descanso. Mis ojos se retiran. La voz deja su canto. Pero el amor enciende su lámpara velando. Lucero que te fuiste con gran amor amado. En tu gloria dormimos y en sueños te adoramos. Amén. Salmo 30 A ti, Señor, me acojo. No quedé yo nunca defraudado. Tú que eres justo, ponme a salvo. Inclina tu oído hacia mí. Ven a prisa a librarme. Sé la roca de mi refugio. Un baluarte donde me salve. Tú que eres mi roca y mi baluarte. Por tu nombre dirígeme y guíame. Sácame de la red que me ha entendido. Porque tú eres mi amparo. A tus manos encomiendo mi espíritu. Tú, el Dios leal, me librarás. Salmo 129 Desde lo hondo a ti grito, Señor. Señor, escucha mi voz. Estén tus oídos atentos a la voz de mi súplica. Si llevas cuenta de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? Pero de ti procede el perdón y así infundes respeto. Mi alma espera en el Señor. Espera en su palabra. Mi alma aguarda al Señor más que el sentinela a la aurora. Aguarda Israel al Señor como el sentinela a la aurora. Porque del Señor viene la misericordia, la redención copiosa. Y Él redimirá a Israel de todos sus delitos. Cántico de Simeón Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz. Porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos. Luz para alumbrar las naciones y gloria de tu pueblo, Israel. Concede, Señor, a nuestros cuerpos fatigados el descanso necesario. Y haz que la simiente del reino que con nuestro trabajo hemos sembrado hoy crezca y germine para la cosecha de la vida eterna. Por Cristo nuestro Señor. El Señor Todopoderoso nos conceda una noche tranquila y una santa muerte. Amén. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a ti. En prueba de mi filial afecto te consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón. En una palabra todo mi ser. Ya que soy todo tuyo, Madre de bondad, guárdame y defiéndeme como hijo tuyo. Amén. Dulce Madre, no te alejes. Tu vista de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes y nunca solo me dejes. Ya que me proteges tanto como verdadera Madre, haz que me bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. 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 Gracias por ver el video.